Hola hola, ¿os acordáis del cuaderno mágico de la patrulla canina? En otro vídeo pintamos la primera hoja y aparecieron Sky, Chase y Marshall en su coche y hoy vamos a pintar la segunda hoja ¿Quién creéis que aparecerá? Vamos a coger nuestro lápiz y a pintar ¡Qué nervios! A ver quién aparece Mirad, ya va apareciendo una orejita Vamos a seguir pintando ¡Uy! Me parece que sé de quién es este gorro Vamos a pintar la otra orejita Y ahora la cara ¡Sí! Confirmamos que es Chase, a ver si aparece alguien más Vamos a seguir pintando Y por aquí va apareciendo una de sus patitas Vamos a terminar de pintar su cara y a marcarlo todo bien con el lápiz Por aquí aparece otra patita Y ahora vamos a pintar las dos patitas que faltan Y ya tenemos listo a Chase Espero que os haya gustado Si es así, suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo y para ver quién sale en la siguiente hojita ¡Os vemos pronto! ¡Chao!